¿Y si os dijera que los inquisidores del año 40.000 son tan poderosos que pueden mandar órdenes a todo un planeta, pueden movilizar a las tropas astartes, llamar a varias legiones de soldados e incluso declarar la muerte a un planeta entero con solo una palabra? Exterminatus. Los inquisidores son básicamente la voluntad del emperador hecha carne. Esto significa que tienen el rango más alto en el universo para mandar órdenes a tropas o a planetas. Ni siquiera los marines espaciales que consideran a todas las razas humanas como inferiores le pueden toser a un inquisidor, puesto que se podrían ver en problemas. Existen, por cierto, muchos tipos de inquisidores. Desde inquisidores que son fanáticos religiosos absolutos, inquisidores que simple y llanamente son pragmáticos y que quieren llevar simplemente la verdad a todo el imperio, a inquisidores que son moderados y entienden las dos vertientes y aceptan partes de cada una de ellas. Si queréis saber los tipos de exterminados que hay, déjalo en los comentarios y seguidme.